UNION EXPRESS TRUE TRUE ¿Una taza? Sí, una taza ¿Taza? Taza Tetera Cuchara Cucharón Lato hondo Lato llano Cuchillito Tenedor Salero A tu carrero Batidora Hoy es FACE Taza, tetera, cuchara Cucharón Lato hondo Lato llano Cuchillito Tenedor Salero a tu carrero Batidora Hoy es FACE CHU CHU Soy una taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y una cuchara Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenebón Soy un salero A tu carrero La batidora Y un olla es FACE Soy una taza Y una taza Y una cuchara Y una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenebón Soy una taza Soy un salero A tu carrero La batidora Y una olla es FACE CHU CHU Nunca me canso de bailar esta canción Ay, Rodri, yo tampoco Y si tú quieres seguir bailando con nosotros Sigue nuestra gira y novedades En nuestra web oficial CantaJuego.com Hola, Rodri, recoge el croma Que esto es de verdad Que esto es de verdad Que esto es una casa de madera